En este video vamos a hacer una pequeña explicación sobre la historia y el significado de los caldeos cultura que es muy importante ya que de ella se origina buena parte de los conocimientos esotéricos y simbólicos de Occidente. Para el efecto vamos a seguir los lineamientos de un libro que es un auténtico diccionario de términos filosóficos que es el glosario teosófico escrito por la señora Elena Blavatsky. Ella fue una filósofa rusa que a fines del siglo XVIII fundó la sociedad teosófica que tenía entre sus funciones dar las claves para decodificar los libros ya sea sagrados o no sagrados tanto de oriente como de occidente. Esas claves son muchísimas y están contenidas en una de sus obras principales que se llama La Doctrina Secreta. Allí ella presenta por ejemplo la clave cosmológica donde ella relata las siete etapas evolutivas del universo o sea la cosmología comparada de muchas culturas antiguas y también está la clave antropológica donde ella escribe con todos los detalles las etapas y subetapas evolutivas del proyecto humano pero también hay anotaciones sobre la cultura y las ideas sobre la teología donde ella explica las cualidades de la divinidad que entre otras cosas están muy bien resumidas en los libros de Connie Méndez sobre todo en el de Metafísica 4 en 1 también habla de las etapas fisiológicas de la evolución de las claves geométricas de la clave cabalística de la clave mística etcétera, etcétera de las claves iniciáticas así que quien quiera conocer las claves para decodificar los libros sagrados ya sabe que en los textos y la bibliografía de la sociedad teosófica encuentra mucha de la información disponible en Occidente sobre estos términos que como ya dijimos mucha de la cual se originó en Caldea así que en el mencionado libro Rosario Teosófico dice lo siguiente los caldeos dicen al principio esta cultura era sólo una tribu pero más tarde fue una casta de doctos cabalistas y sabios en todas las ciencias y la filosofía eran pues los magos de Babilonia eran astrólogos y adivinos el famoso Gilel precursor de Jesús en filosofía y ética era pues Caldeo Frank en su libro La Cábala hace referencia a la íntima semejanza que se nota entre la doctrina secreta encontrada en el Avesta y en muchos libros antiguos y la metafísica religiosa de los caldeos y la parabénes